Música Anteriormente Anthony Smith fue preguntado sobre que haría con Luke Rockhold en la división y este respondió que le iba a dar una paliza cuando tenga la oportunidad de enfrentarlo pero la cosa no acaba ahí pues resulta que en el show de Ariel Helwiney Rockhold le contestó y esto fue lo que dijo no sé exactamente qué hice para provocar esto pero solo digo la verdad quería una pelea en esta división y parecía un rival lógico pero entonces Jones lo eligió a él como oponente fácil no creo que sea un personaje creíble en esta división está a punto de ser puesto en su lugar por Gustafsson Todos en el mundo de las artes marciales mixtas consideran a UFC como una de las organizaciones más importantes si no es la que más por lo que cuando los dirigentes ven que un peleador no está a la altura simplemente lo despiden y lo dejan tomar otros rumbos y justo este fin de semana pasó esto con cinco peleadores de diferentes divisiones ellos son Justin Willis, Elias Theodoro, Wilson Reis, Marcelo Gohan y Eric Shelton cada uno de ellos fueron informados de su despido el mismo fin de semana y tendrán que buscar nuevos caminos y aunque parezca que todo es malo ahora mínimo tiene el aval de haber competido en UFC con los más grandes Las noticias pasadas hablamos de los siguientes rivales que quiere enfrentar Jones Jones y casualmente estaba Johnny Walker en esa pequeña lista pues ahora el brasilero se ha manifestado respecto al actual campeón de su división diciendo que ya está listo para enfrentarlo escucha sus palabras una pelea con Jones es muy importante para mí porque yo veía sus combates antes de empezar a entrenar esto es parte de mi historia esto es como un sueño para mí quiero una pelea con él es lo mejor para mí estoy listo tal vez pelee con los cinco primeros del ranking dos peleas más antes de Jones quizás Bones sea mi regalo de navidad ¿crees que Walker está listo para pelear con Jones? déjanos tu opinión en mi video pasado nos saboreábamos con ver una pelea de campeones de diferentes promotoras y parece que los peleadores quieren lo mismo que nosotros los fanáticos y es que Patricio Pitbull Freire decidió retar al campeón pluma de UFC Max Holloway esto dijo el brasilero para MMA Junkie soy el mejor pluma del mundo lo vencería es un hecho tan seguro como estaba de que vencería a Michael Chandler estoy seguro de que vencería a Max Holloway recordemos que no hace mucho Freire logró convertirse en campeón simultáneo del peso pluma y el peso ligero en Bellator frente a Michael Chandler y parece que quiere seguir sumando galardones a su legado Colby Covington es uno de los mejores pesos welter actualmente tanto que se ganó un cinturón interino en la división pero a pesar de su esfuerzo y destreza dentro del octágono Shaos se ha hecho famoso por su forma de hablar de todos en las redes sociales y en los micrófonos y ahora su siguiente objetivo es el señor Nate Díaz de quien hablo mal para BJPen.com Radio esto dijo Colby no es el mismo tipo delante de las cámaras que detrás de ellas lo vi detrás de cámaras y fue como oye Colby mucho respeto hermano pero delante de las cámaras intenta darme la vuelta en realidad sabe que no tiene ninguna posibilidad contra mí perdió contra Dong Hyun Kim yo lo retiré perdió contra Rafael Dos Anjos yo casi lo mato Nate Díaz es una perra sabe quien dirige esto Colby Covington hasta aquí las noticias de esta semana si te gustó el video dale like y compártelo con más fanáticos sígueme en las redes sociales para estar atento a todos mis movimientos suscríbete al canal para más videos como este sin ser más que decir nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!